Yo creo que deberían reanudarse en la medida que quien gane le dé la tranquilidad a los inversionistas. Ese es el elemento fundamental, miren. Y no solamente es la tranquilidad de lo que existe hoy, porque hoy, por ejemplo, uno va al campo y hay mensajes como que sí, que van a quitarle las inversiones a los agroexportadores, que se va a... si tienen una casa en Lima y otra casa en el campo, pues se les quitará una casa. Mensajes absurdos, que realmente son los que generan la inquietud. Lo que tenemos que hacer es dar la tranquilidad de que se respetará la propiedad privada y que lo que existe hoy día se respetará. Pero más importante es lo que viene mañana, porque el Perú necesita 35 mil millones de dólares al año, por lo menos, para continuar creciendo a tasas de 7 u 8%. Lo que tenemos que hacer es generar la confianza para que continúen viniendo esas inversiones, tanto de los inversionistas peruanos, que son los más importantes, como la inversión extranjera, y el Estado tenga los recursos para continuar invirtiendo. El debate electoral es un periodo muy corto para entrar en los detalles que se necesitan para saber cuáles van a ser los planteamientos económicos. Yo creo que ha habido planteamientos generales. Lo fundamental es que los inversionistas, la inversión, y cuando hablo de inversionistas, no solamente a los grandes empresarios, sino a todos los que vienen aquí a invertir a la bolsa, a personas, a EPPs, etc. Tenga la confianza de que el Perú va a seguir adelante, va a seguir creciendo, generando empleo y reduciendo pobreza. El Banco Central es autónomo, tendrá sus cifras. Nosotros coordinamos permanentemente con ellos, y lo que se ha estimado es una disminución en cuatro puntos del Producto Bruto en inversión, lo cual es consistente con un periodo electoral como el cual vivimos, y que ya vemos que sectores como construcción, como los grandes proyectos de minería y otros están en suspenso hasta que pase el proceso. ¿Me significa que no? Yo espero que sí, porque, como digo, ya una vez que se sabe quién va a ser la persona que va a gobernar el país por los próximos cinco años, definitivamente el mercado tiene que asumir eso e ir para adelante. El país no va a parar, el mercado tampoco va a parar. Sí, gane quien gane, porque vuelta a lo mismo de antes, yo espero que quien gane, lo garantice, que vamos a seguir con el crecimiento, que vamos a tener estabilidad política, vamos a tener estabilidad jurídica. En esos tres temas, yo creo que no vamos a tener ningún problema para que el movimiento de la bolsa siga creciendo. Señor Joyle, ¿o sea que la nueva hoja de ruta del candidato Humala debería tranquilizar a los inversionistas? La nueva hoja de ruta debería tranquilizar a los inversionistas. El tema ahora es que realmente se vaya a llevar adelante esa ruta, porque hay algunos asesores del candidato Humala que dicen otras cosas. Entonces, en realidad, el candidato Humala sí efectivamente dice que es el que va a funcionar, pero por ahí he escuchado a otros asesores que lo dicen de otra manera.